Bendito el Señor Jesucristo, que enseña a los pastores inútiles, en el capítulo 11 de su libro de Zacarías, en el versículo 16 y 17, dice así, y si el pastor que no lo cura la pierna quebrada, ni tampoco lo visita la descarriada, él lo sentencia diciendo así, Hay del pastorcito que no supo hacer, todo su rebaño lo echó a perder, hay del pastorcito que no supo hacer, todo su rebaño lo echó a perder, Hay en el infierno se tendrá que ver, pobre de su almita tendrá que arder, hay en el infierno se tendrá que ver, pobre de su almita tendrá que arder, y yo sufrimé del pastor inútil.